Me invitaron a Wingstop, quien creen que me invitó? A ver, nomas que aquí tardan mas que... Pinche no se que chingado, llegamos como media hora a esperar, eh? Ey, tenemos ya como cuanto? A mi se me hace ternas cosas, no me tienen tan rapido, me tienen que... A ti. Ya dije. Ya dije. Tres treinta y cinco, y son las dos. Fíjate ya cuanto llevamos. Son dos minutos. Vean nomas. Pues no empiezo a chingar. Ay, esta chingadera como se abre? Con una mano? Acá sí, ahí está. Mira. Pedí mango habanero. Mango habanero. Toma todo. Y unas papas. Y mi ranch. Pinche enchiladón como va a poder porque huele... No pica neto. Miren a la... Porque mi nuera me encaragó algo. Y pues venimos... Y acá a mi historia ya no le gusta que lo grabe. Son una de ustedes, no les gusta que lo graben, nomas díganme. No me grabe. Pero también... Si me gusta. Entiendan que esto... Yo me dedico a esto y esto me voy a dedicar. ¿Por qué? Porque me gusta y porque yo quiero. ¿Ok? Vámonos. Amigos... Llegamos aquí a la Carmenita. Porque... Nos tenemos por acá atrás. Vamos a agarrar ya... Camino Patijuas. Dona, miren. No me bañé, no nada. ¿Por qué? Me estaba poniendo mis uñas a última hora, miren. Amigos... Ahí va a grabar el señor que siempre le dice a mi marido que... Miren los videos. Pero no está. Un saludo, señor. Este... Ay, no sé qué iba a agarrar. Oh, ya me acordé. Pues amigos, ahorita vamos hacia Tijuas. Unas papitas. Estas están bien buenas. Y... Vamos a agarrar un Red Bull. Y... Así sucesivamente. Siempre que compren Monster o Red Bull, compren los tres. Sale más mejor porque con lo de uno... Como quien dice, estás pagando casi por los tres. No sé cómo decirles. Some shit like that. Y... Les voy a agarrar los cigarros de mi padre. Hi. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Si, ¿me puedes dar unos Marlboro Light, por favor? ¿Corto? Sí, por favor. ¿Necesitas bolsa? Sí, por favor. Y... Me das... Un 24 y un 22. Por favor. Y es todo. Amigos, ya habíamos agarrado el Freeway. Nos tuvimos que regresar porque no fuimos a agarrar el... ¿Qué es? Lomo. Encargamos su lomo la semana pasada cuando fuimos a Big Bear. Y... Dejamos la mitad del dinero. Y lo tenemos que recoger ahora y se nos olvidó. Y llevamos allá como... ¿Dónde íbamos allá? Un Anaheim. Un Anaheim. Un Anaheim. Y nos regresamos. Porque... Tenemos que ir fuera porque no van a abrir el lunes. Y por lo que queremos hacer para Navidad. Nada más vamos a estar él y yo solos. Porque acá mis ojos se van a quedar allá. De vacaciones. Y sí, amigos. Vení. ¿Cuántas quedaron mis uñas? Bien rápido que me las hice. Nunca me he hecho unas uñas tan rápido. Hola. Ya llegamos acá con la señora. Ya nos íbamos a Tijuana y que nos acordamos. No, pero... Oiga, no se lo puedo creer. Sí. Se nos olvidó. Miren, ella es la señora aquí que nos atiende bien curada, miren. Vengan acá con ella. ¿Quieres mandar un saludo? Hola. Un saludo a todos allá. Y vamos a agarrarlo, amigos, porque le digo que ya no se... Y pues nos acordamos que tenemos que venir por el... Por el lomo. Hola. Buenas noches. ¿Ya le dijo a él? Verónica. Sí. Le ando buscando la cerveza de Primo's Babies porque me trae tina de piña. Ese güey se agarra un montón de cura con él. A ver si va mañana. Espero que sí, cabrone. Miren, es mi compadre. Sorry, compadre. A ver. A ver. Miren, aquí está el famoso lomo. Miren. Chulada. Amigos, pues ya llegamos aquí a San Isidro y ya estamos aquí en la gasolinera. Que les digo, la que está a un lado de la Chevron. ¿Cómo el express? ¿O no? ¿Qué más de chingadera? Es chingadera. Es la gasolinera que está aquí al lado de la Chevron, aquí en San Isidro. No, es que me ando desmaquillando porque, ay, me he calado la pintura. Como ya en que no me baño, nomás me vine así. Es que, en vez de bañarme, preferí ponerme las uñas, miren. Miren. Y dije, no, me pongo las uñas porque si no mañana voy a andar batallando y a ver quién me las pone y a ver quién estoy. Y le dije a mi hijo, ya ven que les dije que iba a ser sorpresa, pues no fue sorpresa de siempre porque... Bueno, fue sorpresa porque le dije hasta hoy. Le dije hasta hoy porque teníamos planeado no decirle. Y a todos les dije que iba a ser sorpresa. Y él me dijo, no le diga. Dice, pero yo que ya sabe. Le digo, pues sí, le voy a saber, pero... Es que le digo que no me sentí a gusto porque... Perdón. No iba a poder hacer las cosas libremente, pues. Y ya tenía que decirle porque ya nos íbamos a venir y pues guardar las cosas y eso. Y nomás le di risilla cuando le dije. Dice, ya sabía, mami. Dice, porque desde la otra estaban diciendo que iba a hacer carne asada, que sabe qué. Pero pues como nunca le he hecho fiesta, este... No. No. No le hemos hecho fiesta. ¿Sí? ¿Cuándo? Yo no tengo ninguno. ¿Cuándo? Y pues ya a ver qué sale. Ya que está lo que Dios quiere, a ver qué salimos, a ver cómo fue. Ah, yo no sé fe. Ah, así. Yo también quería mirar, pero aquí también fue los baños. Sí. Un hombre. Y yo no sé mirar de aguilita. Como toda la gente dice que de aguilita, que de aguilita. Yo no sé cuál sea la pinche aguilita porque yo no sé. Yo ni de aguilita, ni de vaca, ni de chivo, ni de nada. Siempre prefiero aguantarme hasta que llego, pero ahorita como vamos a llegar a comer, ya no me puedo aguantar. Ay, me caí algo en el ojo. Ya creo que la pintura. Mi poesía me gusta. Ay, qué bonitas me quedaron las uñas. Se ven más bonitas y naturales que todo exagerado y todo, miren. No puedo abrirle. No. Oh, shit. Dice. Te lo elasqueo. No sé. No sé. No sé. No sé si alguien quiere bajar. No sé si es una demanda. No sé. La ciudad de Guadalajara Amigos, ya sé lo primerito que hicimos. Mira cómo vengo a otro jodanga. Fijos, taquitos. Es de ley que primero tengo que llegar a los tacos, ya se lo saben. Yo estoy de acá, de este lado. ¿No tiene ya cebollitas o cien de pesado? Sí, no. No, por favor. Aquí viene el carro por los limones porque le pedí limones a la señora y me dijo que ya los tenían partidos. Y ya todos estaban partidos así. Como ellos los parten, ya le dije así está bien. Le dije yo traigo. Y ya fue al carro a agarrar los míos. Donde quiera. Vámonos. Ya trajo un señor. Todo lo que dije para nada. Pensé que estaba grabando y no estaba grabando nada, gente. ¿Qué horas son? Una veintisiete. Una veintisiete. Y una veintisiete AM. Y acabamos de comer hace ratito. Nomás que llegamos, la vié rápido. ¿La vié rápido? ¿Qué dijiste? O la internacional. Estaba bien reatacada la internacional. Y tardamos como media hora ahí. Y después fuimos por mi nuera. Y luego nos fuimos a los tacos. Y ya de los tacos fuimos a dejarla. Y luego ya nos venimos otra vez para acá. Y nos quedamos platicando un ratito ahí con mi papá y con mi mamá. Y ya... Ya fui a hacer pipí y todo. Y ya me vine a acostar apenas. Pero en la mañana nos vamos a levantar. Vamos a ir al Calimax. Tengo que ir al Calimax. Tengo que ir a... Atraver la carne. Y pues así. Y... Pues bueno. Nos vemos en la mañana. Bueno, ya es de mañana. Pero este video yo pienso que lo van a ver en la mañana. Y el de mañana lo van a ver en la noche. Para que no piensen que... ¡Uy! Me mordí la lengua. Para que no piensen que le estoy haciendo trampa con los videos. Y estoy mirando para acá porque... Acá tengo la cámara. Pero no sé por qué tengo que estar... No sé para dónde mirar. Ya tengo sueño. Amigos, cuando vengo aquí a Tijuana... Aunque sean los cinco minutos que duerma... Siento que duermo un montón. No siento el estrés que siento allá. Y aquí sí duermo. Y pues sí. Nada más. Terminé con mi pelo. Terminé con mi pelo. Nomás digan que no me rapeé. ¿Ven? Pero ya sé. Como en un mes... Se me volvió a recuperar. Ya verán. Ya me voy a dormir, amigos. Porque si no, no voy a dormir aquí. Tanto sueño que tengo. Nos vemos. Bye, bye. No, no, no. No, no, no. No, no, no.